Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Hasta hace unos años una de las causas constantes que dejaban a las personas con alguna discapacidad eran los accidentes. Hoy la inseguridad en el estado es uno de los factores para dejar sin extremidades a las personas. José Grimaldo Colmenero, director del Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad, INGUDIS, señaló que la última medición oficial fue en 2014, en donde se estima que haya 250 mil personas con alguna condición de discapacidad. Sin embargo, ahora es necesario realizar un estudio ante la violencia en el país y en Guanajuato. La constante es que son adolescentes que pertenecían a alguna banda, se dedicaban a la delincuencia o fueron víctimas de algún asalto. Todos oscilan entre los 18 y los 35 años. En León, la obra del colector sanitario El Muerto de la calle España hasta el bulevar Adolfo López Mateos, comenzó con estragos en el tráfico esta tarde. Desde el pasado fin de semana, el sistema de agua potable y alcantarillado de León Zapal informó sobre el inicio de la obra que se estima termine en el mes de septiembre. La obra está planeada para terminar en ese mes, por ello se pide a conductores usar vialidades alternas como La Luz, Vasco de Quiroga, Calle Españita, Otomíes y Avenida Sion. En Dolores Hidalgo, representantes y habitantes de 20 comunidades y activistas de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia, Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectados por la Minería se opusieron al proyecto del Cerro del Gallo y exigen a las autoridades no otorgar los permisos para el cambio del uso de suelo. El proyecto se llama Argonaut Gold y los afectados señalan que había violación de derechos humanos, el desplazamiento involuntario de habitantes e impacto negativo a su economía. Tienen programada una marcha para el próximo 25 de julio a las 9.30 de la mañana, partiendo desde la Alameda hacia el Jardín Principal. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Consulta la información completa de nuestro portal y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.